Muy buenas chicos, ¿cómo estamos? Nos encontramos aquí en un nuevo video Bueno chicos, el día de hoy vamos a estar jugando aquí unas partidillas en QVCraft chicos Y bueno, y se estará preguntando, Camilo, ¿por qué ese título en el video? Y bueno chicos, sí, la verdad es que Carmen ya me ha pasado el TikTok Pack por privado Porque yo ya que soy su amigo, etc, etc, etc Nah, no se crean, xd Vale chicos, lo que pasa es solamente que este TikTok Pack yo lo he ido creando de a poco a poco a poco Con todos los objetos que ya tienen su TikTok Pack y al final me ha quedado así La verdad que me quedó súper bien, la verdad que me quedó igual yo creo Y además que tengo su configuración en Bad Lion, así que ahí pueden ver, así que está todo bien He puesto todo, 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 que tal, como va, como va, como va, así y tal Así que ahora vamos a hacer una partidita chicos Antes de todo también decirles que este TikTok Pack lo vamos a dejar en la descripción Cuando hay una metita de 30 o 40 likes, ahí veo yo, ¿vale? Así que espero que les guste el TikTok Pack porque yo sé que hay mucha gente que lo necesita Y da igual, otra cosa, las espadas no son las mismas porque no las pude encontrar Pero encontré unas que son súper parecidas Así que chicos, el día de hoy vamos a hacer jugar una partidita y mostrar nuestro TikTok Pack Vamos a ella Vale chicos, primera partidita, no se encontrán si quieren el mapita de lo que viene siendo Bunny Los nuevos mapitas de Cubecraft aquí que han salido por el tema de Semana Santa chicos Y la verdad que están muy guapos, la verdad que han salido ya bastante, hace bastante tiempo y es hora Mira, vamos a mostrar la primera espada Esta es la primera espada ya que pueden ver que no es la misma Pero la verdad que está súper súper buena La verdad que ha quedado súper súper bien el TikTok Pack Me ha costado demasiado chicos crear uno que sea igual, igual, igual Y pues al final lo he conseguido, así que vale Me estoy muy contento con el resultado Me gustaría cuando ella saque su texture pack poder descargarlo para ver que tal era igual al mío Va chicos, hemos matado al primero que este señor, a ver Señor, un poquito cálmese ya Ahora yo voy a matarlo pero no, me está pidiendo gritos que lo mate Vale, me tiro un poquito de velocidad por aquí Por aquí, por aquí No se la espera No se la espera, si se la espera Si se la espera, si se la espera Puta madre Vale chicos, y lo que decía, pueden ver aquí que también le he puesto el cielo que trae el de Zeta Carmen Todo, 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 todo lo de Zeta Carmen chicos La verdad que este es el TikTok Pack de Zeta Carmen Solamente que creado por mí Vale, porque como ya saben ella no lo publica aún Pero aquí está, vale chicos, se los traje anticipado Aunque espero que no se moleste ella por haber creado un TikTok Pack como el de ella Pero la verdad que lo necesitaba yo Y bueno, y si no, si no llegamos a la meta de like no lo voy a poner en la descripción Porque de algo tengo que ganar yo Porque igual tuve un poco de, un poco de esfuerzo Un mucho esfuerzo para hacer este TikTok Pack Así que, vale chicos Yo sé que ustedes pueden llegar a una metita de 40 likes o 30 likes Así que vale Chicos, también aparte del TikTok Pack comentar que también le estoy dedicando un poco más a los videos chicos Para ver un poquito más de edición, un poquito más de todo Porque ya como saben en la encuesta que hice hace un par de días aquí en YouTube De que a ver si dedicaba mi canal a como generar cuentas de Minecraft Frame Va chicos, porque es un material de YouTube Un material que hago en YouTube yo que es re apoyado Así que con eso, a eso me voy a dedicar un poquito más tiempo, vale Uf, que casi me mato ahí, que casi me mato A ver, llego, llego Llego, vale chicos Y como pueden ver, estánse hablando del TikTok Pack nuevamente Todo, todo, todo lo del TikTok Pack desatacarme chicos Todo, todo, todo Las espadas son lo único que cambian Pero lo demás ya está un poquito yo creo Un poquito igual, ¿no? Un poquito igual o muy igual Bueno chicos, para terminar el video el día de hoy chicos Lo que les quiero pedir es que la metita de 40 likes se cumpla para liberar el pack chicos Ustedes se estarán preguntando Camilo, ¿por qué pones una meta de likes para liberar el pack si este ni siquiera es tuyo? A ver chicos, primero que todo Este TikTok Pack lo hice yo, ¿vale chicos? Este TikTok Pack lo hice yo Y con todo el esfuerzo que me ha costado hacerlo Yo creo que se merece que lleguemos a 40 likes y el pack se libera Vale chicos, segundo, que se suscriban al canal porque ya estamos a punto Me he gastado las tres pociones de velocidad Pasa por aquí y estás muerto Pasa por aquí y estás muerto Ey, ¿cómo me he devuelto? Ey, ey, ey No sé ni cómo faca No sé ni cómo faca me casi me tiran ahí Hola bro Tengo por aquí Adiós Más chicos Que me ha costado muchísimo hacer Y yo creo que se merece una metita de 40 likes Vale chicos También ¿Qué es lo que estaba comentando? Ah, que sí Que se suscriban al canal chicos Porque ya vamos a ser 2.000 suscriptores Y la verdad que el canal yo creo que se merece mucho Llegar a 2.000 suscriptores ¿Por qué? Porque he sido muy bueno con ustedes Yo chicos Últimamente una madre Que este señor chileno me quiere matar Hermano, también soy de Chile También soy de Chile hermano Por favor no me mates No me mates Yo soy de Chile Hermano, te has puesto malísimo ahí Te has puesto malísimo ahí ¡Eh, eh, eh! Espagueti, espagueti, espagueti Espagueti, espagueti Vale chicos Si pierdo esto Si pierdo esto me da igual Si pierdo esto me da igual Si pierdo esto me da igual Oh, oh Si pierdo esto me da igual Porque ya llevo muchísimas kills Ya llevo muchísimas kills Señor Señor, ¿qué estás haciendo aquí? Güey Ey, me gané, me gané, me gané Es que era obvio, era obvio Y bueno chicos Para terminar el video aquí Eh, como ya dije Una metida 40 likes Y todos suscritos al canal Para liberar el texture pack ¿Vale chicos? Eh, vamos a terminar aquí Abriendo el cubelet El spring cubelet Vamos a ver que nos toca Que nos toca de grandioso aquí Con los conejitos saltando Buena semana santa What grand Egg Chill What the fuck XD Vale chicos Eh, espero que os haya gustado el video No olviden suscribirse Dejar su like Y comentar Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Cuídense Adiós Ciao Codat Facil Ciao Chau 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 Chau